Te busco en todas partes Pero tú no estás Te busco en cada noche De mi soledad Mira en cada parte de mi casa Se ha impregnado tus recuerdos Que me hacen delirar Se ha impregnado tus recuerdos Que me hacen delirar Porque mi corazón palpita tanto Cuando veo tu retrato Allí en la mesa de cristal Porque si no te nombro a cada instante Es como si a mí me faltara El amor, la felicidad Quisiera que volvieras esta noche Que se vaya de mí ese pantoche Para siempre terminé mi soledad Quisiera que estuvieras esta noche Para darte mi amor en un derroche Para siempre terminé mi soledad Te amo Porque mi corazón palpita tanto Cuando veo tu retrato Allí en la mesa de cristal Porque si no te nombro a cada instante Porque si no te nombro a cada instante Es como si a mí me faltara El amor, la felicidad Quisiera que volvieras esta noche Que se vaya de mí ese pantoche Para siempre terminé mi soledad Para siempre terminé mi soledad Quisiera que estuvieras esta noche Para darte mi amor en un derroche Para siempre terminé mi soledad Para siempre terminé mi soledad Te amo